Quería robarle la pelota de Wobi, entrega a Messi para Neymar, Neymar en la frontal, Neymar para Alves dentro del área. Alves de primeras, el remate de Suárez! Bueno, bueno, bueno. ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Barcelona! ¡A la escuadra el Uruguayo de Suárez! Con ese centro desde la derecha de Dani Alves, después de la acción colectiva que arrancó Jordi Alba desde la defensa. Palón tocadito, palón teledirigido a la bota, al empeine de la derecha de Luis Alberto Suárez, que con esa volea la pone en la escuadra, pillando a contra Pia Ospina, haciendo imposible, ni siquiera lo intentó. La tajada del portero y marcando el segundo para el Barça. Gol, gola Urana, gol de Suárez. ¿Qué digo gol? Gol, golazo, Barça 2, Arsenal 1. Gol, igual que antes explicaba que el Neni hacía muy bien el movimiento de dejarse el espacio delante para atacar el remate. ¡Qué hermoso es el movimiento!